Hola gente de la comunidad, hoy vamos a formatear un teléfono marca Samsung El modelo es el Galaxy A10, para hacerlo es muy fácil Vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen Enseguida vamos a presionar el botón de encendido sin soltar Cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen Aquí soltamos el botón, va a aparecer este pequeño menú Con el botón de bajar volumen, vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el formato Cuando termine, va a aparecer nuevamente el menú Esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y listo gente, aquí ya hemos terminado, aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido Listo gente, si les fue de utilidad mi videotutorial, les invito a suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!